hola hola aquí estamos en el siguiente vídeo que quedó del otro hace ratitos este ya pues aquí ya empezamos a cocinar por supuesto que cuando decía que tenía que cocinar pues no era porque de repente van a hacer que lo estaba mandando nada que ver dijo que quería estar aquí compartiendo con nosotros y aquí estamos vamos a cocinar vamos a preparar algo que siempre cocinamos carne asada vamos a hacerlo con y acompañarlo con coditos frijolitos frijolitos qué sorpresa yo no sé nada no pues vamos a probar la la comida de don manuel si la sazón más que todo como le doy vuelta pero no había entonces las naranjas que tiene berti pues son pero yo digo que siempre si le sale un poco de jugo aunque le sale con una gotita nada más se podrá decir que tiene jugo de naranja que lleva jugo de naranja pues bueno yo lo voy a traer porque lo que dice aquí es su compañero el cilantro y ustedes yo lo le echo un poco de cilantro pero picado sí está ahí esto va a ser inolvidable estar cocinando aquí no me lo esperaba pero se hizo realidad imagínate muchos de meses atrás ya había dispuesto que iba a venir para esta fecha y dije yo no pues voy a ir allá al caballo me gustó mucho muy bonito para mí es un paraíso esto bueno este vídeo va a ser especial vamos a tener que llegar a los 100 mil a los 100 mil de hoy para mañana cuántos somos ahorita 75 75 75 25 más para esta noche ay dios si es un poquito difícil pero ahí vamos luchando si está bien como dos vídeos me he perdido ustedes porque ando ok y ando manejando entonces no puedo nada más dos pienso yo vamos a ver si dos digo yo no sé si porque como subimos un vídeo diario nada más ajá ajá no más he extrañado mucho a mí que ya no la hemos visto pero hoy la tiene aquí hoy sí la tengo hoy sí es realmente en vivo sí hoy sí estoy en vivo con ellas el que no lo crea miren las estoy tocando ajá 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 yo sí me siento dichoso de compartir con ellas acá no es lo mismo verlas en vídeo todo el tiempo que son unas personas muy bellas pero yo sí me siento orgulloso de compartir en vivo con ellas Yo vengo desde muy lejos pero me gusta y aquí me siento muy feliz de estar en mi querida Guatemala y especialmente en Escuintla Igual nosotras nos sentimos muy contentas al tenerlo a usted acá saber de que una persona que siempre mira nuestros videos está aquí compartiendo con nosotros pues es una dicha muy grande o si no ya como vamos a echarlo a la carne sí, ahí lo vamos a echar aquí sí, ahí está bien porque lo vamos a revolver todo para que comience a agarrar un poco eso ya casi va a estar, ¿verdad? vamos a picar la cebolla viendo como pica la cebolla es que lo que pasa es que como los cuchillos son diferentes yo allá tengo los otros cuchillos que son entonces uno se siente como un poquito diferente usar la herramienta pues o sea pero de que se hace, se hace pero ustedes tienen un aparato que es para picar todo rápido, ¿verdad? sí, tenemos que se llama chopper bueno, en inglés es chopper no sé cómo se llama ajá, pero que lo ponen y le dan vuelta o es eléctrico y ya sale todo picado o no sí, tenemos que personal para que pique todo para que pique todo y ya rapidito se hace todo sí, pero lo dejas así como muy fino muy fino bueno, pienso yo que porque no le tienes que dar mucho tiempo si le das así como toquecitos entonces lo vas pero no termina de picar todo oh, no termina de picar todo si le das todo lo dejas muy finito ajá yo tengo uno allá que no es eléctrico me gustó más el manual porque tú lo vas dejando al tamaño que tú quieras se echa y se le hace así entonces rápido picas el tomate, la cebolla y lo dejas del tamaño que tú quieras pero eléctrico sí te creo que como es eléctrico lo va a hacer muy rápido y luego te lo va a dejar bien como cebolla licuada ajá algo así sale, ¿verdad? sí, sale bien vamos a esperar de que le saquemos un poquito de jugo a la barra para que agarra el toque pimienta negra sal de agua ¿cómo se rompe esto? ¿cómo lo rompe? con el cuchillo también se puede ajá no lo voy a cortar yo porque yo o pongan la... aquí están o, ¿ves? ahí está porque estos sobrecitos si no los uso yo allá pues verá que, ¿sí? y cuando uno no conoce no se ve uno ni si, allá en frasquito agarra el frasquito así y es más fácil aquí es difícil conseguir así en frasquito si, allá todo es en frasquito y se dice y se... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... esas son las naranjas del patio de Berti no, yo pensé que eran las nuevas jajajaja lo que pasa es que esas naranjas, este... no se descargaron bien vos? jajajaja les faltó agua les faltó agua y en tiempo de invierno ajajaja no sé, ¿por qué? las otras veces pues... no sé tal vez alguna plaga tiene aquí la cáscara pues no sé también pero sí, tiene jugo sí, tiene jugo creí que no... no, no, no salía ahí bien ahí se cumple el dicho que dice las apariencias engañan, cierto sí, porque pueden naranjas si, usted estaba diciendo no, no no va a tener jugo mira ahí sí jajaja ajajaja es que sí tiene pero se ven bien... ácidas 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 digo yo jajajaja todas feitas pero vieron que están buenas jajajaja es malo ahí está, miren ahí está necesitas la otra no, no con esta madre ya, con eso pero te veo mejor que así me abras esto porque no puedo vamos a hacer una naranjada con carne sí no ahí está lo que sí le hemos echado nosotras a la carne es la piña también la piña sí, con la piña también es algo que sirve para sazonar la carne cuando la carne muchas veces viene un poco dura el jugo de piña lo... aquí a veces no es que a veces la otra vez estaba durísima la carne hicimos unas costillas dios santo peor todo sí y le echaron... le echamos piña piña y no ayudó nada no esa era la carne el saber qué clase de vaca era una vaca vieja jajajaja va a saber la vieja y dura jajajaja 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 sí sí ajá ahí está ya nomás este esperar que ya esté el fuego y podemos comenzar a... a salar, ¿no? ajá nomás de que se... tapemos un poquito que se... que se... en su jugo y luego y luego luego volvemos sí déjame echarle un poquito de sal yo no... yo no utilizo casi mucha sal así la... esta que es la... ¿cómo se llama? la... esta es la más granuda ajá sí, la... natural se podría decir, ¿no? ajá sí porque ya la... la... lo que utilicé con la sal de ajo esa ya lleva sal o sea, esa la va a sazonar con... con la sal se podría decir ajá entonces ya casi no se consume mucho esto para que no te salga muy... muy salado ajá esperemos de que le salga... el punto y que salga bien bueno, yo en sí no como muy... muy salado ajá pues sabe de que la sal no es tan... tan buena ajá que te hace agua en la... en la sangre ajá claro sí entonces con el sazonador que se llama sal de ajo ya viene salado ajá entonces ahí va a quedar ajá 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 hay no ajá pero que baja un poco el fuego, ¿verdad? porque... tiene bastante llAM ajá esa, pero ahí... pues... ¡sí! mamá o tomate buena brasa verdad se siente bien caliente si por el carbón este le pusieron carbón no es solo la leña que le pusieron también lleva carbón bueno que feliz compartiendo haciendo una carne asada en mi querida Guatemala siempre lo hago allá en mi casa pero esta vez tengo la oportunidad de hacerlo aquí en jabalí si así es lo bueno que la parrilla está bien grande verdad ah si ahorita ya solo pide a sus tortillas y comienza a comer con el humo solo con el olor son los tomates para chiribol eso si voy a prendérmelo bien como lo hacen acá ah si ahora lo que hay que decirle a Marielos es de que no se pierda este video ah no bueno llegó la hora de comer yo voy a comer ah ya comemos vamos a probar la carne que Manuel preparó ¿tú quieres? si no le gusta lo devuelve pues aquí ya estamos comiendo ya vamos a gozar aquí pues mandanos a ayudar a cocinar ahora vamos a degustar a degustar lo que se le gocho porque nosotros si no le habíamos echado naranja todas las veces que nos tratamos le habíamos echado naranja piña si pero naranja no y ahorita la vas a probar pero si se ve bastante deliciosa se ve muy rico prueban la carne de una vez riquísimo riquísimo y se siente naranja así que ah no nunca bueno ¿no está todo bueno? si yo lo siento bien lo siento como si lo hubiese cocinado ya nunca bueno el papá no se siente jugo bien no nada eso no gana ya me mandé foto a Marielos y le dije ahí quítate comparto el plato no seas maravoso ya me mandé foto jajaja ya me mandé foto a mi papá si english ya sí que llenia se tarda mucho tiempo son tuya por el tomá ya jajaja ay 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 ay